Se ven dos nulis parqueadas allá en una cuadra se encuentran tomando Una es de Tomás el Machi y la otra es de Bebo es el señor Armando Tomando con sus amigos, oyendo corridos de puros caballos Tomando con sus amigos, oyendo corridos de puros caballos Carrerón Estelar Carrera Colón y Ormiga Carrera Colón 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 Gracias.